Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Video, 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 video S Te reto a ponerte de nombre Steve, y decir en el chat ¿Alguien sabe dónde está la mina? Voy a minar Diamantito X ¡Al toque mi rey! ¡Easy! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¿Qué paso? ¿Qué paso? Y ahí, es donde entro yo ¿Alguien sabe dónde está la mina? Necesito picar Diamantitos X ¡Mmmm! Pero bueno, ¿tú eres tonto? ¿O te parió un teletubbie? Vótelo Vete al Minecraft La verdad, las cosas como son Yo llego al pico Y hola para Órale este carnal si me comprende Esto no es Minecraft XT ¿Sí? Ya lo noté Parece Minecraft En ambos no nos vemos las manos ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! Efectivamente, se mamó Tengo esta madre, ¿cómo se llama? Testículos Ja, 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 ja XT Hay un muerto y hablan del Minecraft Ah, no mames, si es cierto ¡Yo qué chingados, me he pintado, ¿qué es? Bueno, Kip, dejen jugar ¡Miren el tamaño de esos huevos! Gracias, señores, la sentí cerca ¡Sí! Hoy es el día opuesto Mucho, mucho más tarde Algo anda mal Pobre cosita fea ¿Dónde es el negro? Lo mató en mi cara Nadie dice nada porque soy negro Vótenme, no me arrepiento de nada No lo hice Y lo disfruté ¡Arden! ¡Me encantó! Estoy sentado aquí Tengo ganas Me, me, me muero de ganas Por volver a hacerlo ¿Y ustedes piensan qué? ¿Van a enviarme un manicomio? Bye, apagate Problema resuelto Te reto que toques el botón Y digas Yo sé quién es el impostor Y cuando te pregunten quién Les dices Cuando termine la partida Lo sabrán, Kip, de No había pensado en él No está mal Bien pensado, Woody ¿Qué? Estoy agarrando señal, carnal Estoy agarrando señal, carnal ¡Que te armen los putazos! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Ya sé quién es el impostor ¿Quién? ¿Quién es? Y ahí Es donde entro yo Lo sabrán cuando termine la partida Batman, mira el tamaño de esas bolas Paco era Robocango Lo mismo de siempre Tú saquemos al rojo Cállate Por chistosito Eso es mi negocio Supongo que era algo que tenía que pasar Te reto a jugar una partida de tres impostores Y que hagan una triple kill a X El macho ¡Hey! ¡Wooop! Nope, nope Ok, let's go Nope Ahora sí, venmelo chido Bueno... Mis amigos me llaman La Roca En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Te reto a tocar el botón y decir este es el nuevo mapa de Among Us? No Bueno si... Yo te conozco ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos una pregunta ¿Ahora qué pasó? ¿Cómo actualizo para tener el nuevo mapa? ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no Metiéndote por el Q Se mamó Solo quiero saber cómo tener el nuevo mapa Yo no tengo el nuevo mapa que es Adugo Suri te amo Yo no Es dura de contestar ¿Quieres ser mi novia? No Si mi novia Soy mayor que tú Soy pequeño pero peligroso Es que sí entendí la referencia Para el amor no hay edad Si mi Julieta y yo tu Romeo Aceptan en tu humilde corazón No Qué desagradable Verde dile un poema Máxima potencia Entre todas eres la más hermosa Suri No te cambiaría por nada Eres mi alma gemela Mi cuchurrumi Mi panetón de navidad Es un poeta Es un poeta Que lindo poema Quieres ser mi novia Está bien seré tu novia Me das tu whatsapp Si agrégame para hacer llamada Lo logró señor Lo logré Cinco minutos después No Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Te reto a que mates a uno Enfrente de todos Y que no te funen Si lo logras Nos suscribimos a tu canal Cagala cabrón Y te mato You suck Enfrente de todos 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 Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Amarillo Azul Amarillo Primera vez Si es amarillo ¿Qué? Es azul Amarillo que tienes que decir No soy yo Tengo basura Es azul Lo mato en comunicaciones Amarillo Amarillo W o 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 Tú no has visto nada. A ver, a ver, ¿qué pasó? Te reto a matar a alguien y luego reportarlo y decir alguien sabe cómo puedo revivir al que mataste. ¿Yo qué chingados he pintado o qué? ¿Qué pedo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Yo estaba en reactor. Lo encontré muerto. ¿Cómo lo revivo? Es lo último en bromas. Azul. No sé XD. Morado estaba cerca. Yo llegué a revivirlo. Lo reportó hasta que me vio. Morado si no me votan a mí. F por el azul que lo quería revivir y no pudo XD. F sota. F en el chat. Créanme. Yo no te voto azul me caes bien. Azul. Pecob línea. Créanme. 10 litros de electrónica. Gracias por ver el video.